JCPFM, la radio que está haciendo lío, presenta, Tour Jóvenes por Cristo. Hola jóvenes, estoy aquí para invitarlos al Tour de Jóvenes por Cristo, invitarlos al Tour más grande de música en México, de música católica, para alabar, bendecir a Dios nuestro Padre, porque nos ha enviado a Jesucristo, que permanece en medio de nosotros, cumpliendo su promesa, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, aquí estaremos con él, sean bienvenidos a la Ciudad de México. Más de cuarenta cantautores y miles de jóvenes, haciendo lío, Tour Jóvenes por Cristo, muy pronto, en tu ciudad, JCPFM, la radio que está haciendo lío, invita.